Muy buenos días para todos. El Señor nos regala la gracia del nuevo día, el nuevo amanecer, oportunidad para seguir haciendo el bien. Por supuesto, pensando siempre en que nuestras obras deben estar llenas de esa sabiduría divina para que podamos hacer su santa voluntad. Para este saludo me acompaña el Padre Francisco Mejía. Él es delegado para la catequesis acá en la conferencia episcopal y él nos quiere dar una palabra acerca del tiempo que hemos comenzado, el tiempo de Adviento. Bienvenido, Padre Francisco. Gracias, Monseñor. Estamos ya en el tiempo del Adviento y es un momento muy privilegiado en nuestra Iglesia Católica que nos prepara al acontecimiento de la Navidad. Es una invitación para todos ustedes que siguen este canal periódicamente y que se ha convertido en un elemento espiritual para todos nosotros. El Adviento, esa preparación a la Navidad nos tiene que invitar a fortalecer nuestra vida espiritual, pero también nuestra esperanza, el gozo y la alegría. Dispongámonos con alegría a vivir esas cuatro semanas del Adviento, preparándonos con intensidad para ese gran momento, para esa noche de las noches, la noche de la Navidad, del nacimiento del Niño Dios. Y los invito para que lo vivamos en dos momentos. Esas tres semanas primeras, vivámoslas en expectativa. Estamos esperando algo y a partir del 16 hasta el 24 de diciembre, ya vamos entrando en nuestra novena de Navidad que nos prepara inmediatamente a vivir la alegría del nacimiento del Señor. Muchísimas gracias, Padre Francisco, por esta invitación a que vivamos este tiempo con mucha alegría, con mucha esperanza, con mucha fe. El Señor a su llegada no nos puede tomar desprevenidos, por eso el Adviento es este tiempo privilegiado para que nos preparemos debidamente en todos los aspectos. Qué bueno que pensemos también en aquello que podemos hacer desde el punto de vista social por nuestros hermanos. La Santísima Virgen María nos guarda y nos proteja. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre.